excelente ya estamos ingresando gracias ahí por preguntar ay teacher cuando voy a hablar así no veo ese día muy pronto Yanira ya va a ver que muy pronto de hecho así va a suceder yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando a estudiar yo deseaba poder tener un buen nivel la verdad y siempre decía yo quiero sonar así yo quiero sonar así y pasa y después decía yo quiero llegar a utilizar mi inglés con personas de otros países y la verdad pasa de al final créame que si es constante va a lograr eso y más ojalá primero Dios así será así será sí y esto va para todos así pasa el idioma nos ayuda muchísimo terminamos conociendo gente de otros lugares gente de otros continentes que jamás pensamos que íbamos a conocer y sucede así que pues ahí está el dato para que nos motivemos sí gracias no ya sabe ya sabe muy bien guys aquí ya vamos entrando excelente welcome and good afternoon to all of you ya estamos súper súper ready to start the lesson for today ya estamos listos verdad para comenzar la lección del día de hoy aquí vienen excelente ya tenemos six participants that's great que bueno vamos ahí esperando un ratito más a que se nos terminen de unir y pues ya en ese caso vamos a comenzar vamos a hacer un short review para comenzar a aprovechar tiempo un short review about yesterday but to start today is your class number 10 and today is Tuesday March 15 2022 ya estamos súper súper cerca miren nada más class 10 nos hacen falta nada más six more classes to go to the next level nos hacen falta seis clases más para ir al siguiente nivel a ver a ver qué más les iba a decir oh the short review mientras ingresan nuestros participantes comentarles que yesterday we were talking about food estuvimos hablando de la comida estuvimos ahí utilizando distintos tipos de comida ahí vimos los crackers los noodles el cereal strawberries apples un poquito de todo a little bit of everything también estuvimos preguntando sobre likes and dislikes muchos dijimos si nos encantaba por ejemplo de pizza o tal vez en los casos de que todavía no hubiésemos utilizado o hubiésemos consumido estos alimentos estábamos utilizando el I have not tried ¿verdad? o el I haven't tried que nos ayuda bastante a decir no pues yo no lo he probado aún I haven't tried yet y eso pues pasa imagínense que alguien nos diga no pues I haven't tried the pupusas no he probado las pupusas no pues ahí imperdonable muy bien veo que ya están ingresando más personas excelente super duper hola 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 congratulations hola hola awesome that's great thank you jorge que bueno que se encuentre bien ya motivado en excited to start classes ya motivado y listo para comenzar las clases Ok, chicos, nosotros nos quedamos justamente in the conversation, ¿verdad? Ahí la hicimos súper rápido. What do you want for the picnic, ¿verdad? Ahí rapidísimo la terminamos súper bien. ¿Qué es lo que sí la hicimos? Déjenme ver. No, right, no la hicimos, nos faltó. Ok, con esto vamos a comenzar el día de hoy, pero antes de comenzar, guys, vengo con la pregunta de siempre. Dígame, ¿hemos tenido alguna situación con algún problema en la plataforma? O si hemos tenido ejercicios que han sido un poco complicados, ya saben, solo háganmelo saber y lo revisamos súper rápido. Así que antes de comenzar, dígame, ¿problems con la plataforma o quizás necesitamos alguna ayuda con un ejercicio? Este es su momento. Vamos a dejar la regla de los 3 segundos. 3, 2, 1. Ok, there's no problem entonces. Ya aquí estamos listos para comenzar, ¿ok? Ya saben que si de casualidad llegase a surgir un inconveniente con la plataforma o con algún ejercicio, no duden en hacérnoslo llegar por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si no estamos en clase. Y ya sin nada más que decir, pues comenzamos. ¿Qué estuvimos viendo ayer? This conversation. Esa conversation súper rápido. How about some sandwiches? Estuvimos hablando de qué hay si utilizamos algunos sándwiches, algunos emparedados, ¿verdad? Súper importante ahí. Entonces, esto sí, efectivamente, ya haciendo buena memoria. Esto lo vimos ayer. Ay, ay, ay. Esto lo vimos ayer. Estuvimos ahí en las break-up rooms y estuvimos platicando sobre el picnic, ¿verdad? About the sandwiches, the chicken, the drinks, and the lemonade. Y estuvimos hablando de let's get some lemonade. ¿Por qué utilizamos some lemonade? Cuando estamos hablando de lemonade. Y eso también lo veremos el día de hoy con countable and uncountable nouns. No se preocupe. Pero ahora sí, ya para comenzar, entonces pasamos al some and any. Some and any. Count and uncountable nouns. Lo podemos encontrar como countable and uncountable. Y también lo podemos encontrar como count and non-count nouns. Dos maneras. ¿Ve? Contables y no contables o incontables. Claro que sí lo podemos utilizar. Entonces, sus dos maneras para utilizarlo. Déjenme ver, creo que por aquí lo tengo. Oh, está más adelante. Ok. Lo vamos a ir viendo. Entonces, pero nos vamos a enfocar en some and any. Some and any. ¿Cuándo utilizamos some and any? Ya vamos a ver, no se preocupen. Voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver mejor. Esto está en la plataforma. Así que vamos a comenzar con esto, pero luego vemos la información extra. Ahí está. Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuándo utilizamos some and any. Por ejemplo, si yo quiero preguntar algo, puedo utilizar any. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Y así es positivo, nosotros utilizaríamos. Yes. Yes. Let's get some. ¿Ven? No estamos utilizando precisamente eggs, pero se sobreentiende. Let's get some. ¿Qué más? No. We don't need any eggs. We don't need any. Vaya, para comenzar, ¿qué significa any? Any viene significando como ninguno o ninguna. Yo creo que debía haber comenzado por ahí, ¿verdad? Any viene siendo ninguno o ninguna. En cambio, en cambio, tenemos aquí any, ¿verdad? Ninguno o ninguna. En cambio, some significa algo. Entonces, any, ninguno, some es algo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos something, alguna cosa, ¿verdad? Something. Por eso utilizamos some, porque nos está diciendo algo, alguno, alguna. Some, something, alguna cosa. ¿Ven? Entonces, some, algo, any, nada. Any, ninguno. Y por eso, cuando preguntamos con any, ya si lo traducimos, ya le estoy preguntando yo a la persona. Do we need any eggs? ¿Necesitamos huevos? En este caso, este any lo utilizamos en inglés para representar. Es cierto que significa ninguno, pero también representa preguntas. Preguntas y negativas. Así como lo escuchamos. Preguntas y negativas. Entonces, este any, en cuando se está haciendo la pregunta, viene significando a veces como algún, alguno, algún. Por ejemplo, do we need any eggs? ¿Necesitamos algún, algunos huevos? Any eggs. Ahí está. ¿Qué más? Algo que quiero que veamos es. Si yo digo yes, let's get some. Utilizo some, porque dijimos que some era en positivo. En cambio, si yo les estoy diciendo y les estoy hablando de negativo, ya les digo no. We don't need any eggs. Entonces, some es para positivo y any es para negativo. Yo sé que en este, en este punto estamos confundidos posiblemente. Sí, no se preocupen. Ya lo vamos a ver más de una manera clara. ¿Qué más tenemos por aquí? Do we need any bread? ¿Necesitamos algún qué? ¿Algún pan? Ya viene la otra persona y nos dice yes, let's get some bread. Igual, si es positivo, some. Pero, si es negativo, no. We don't need any bread. No necesitamos qué? Ningún pan. No necesitamos ninguno. Any. ¿Ven cómo cambia? Es la misma expresión, any, pero cuando lo utilizamos como negativo, significa ninguno, ninguno. Y cuando lo utilizamos como pregunta, es ya como alguno, algún. Ahora sí, esto es lo que vamos a estar viendo por el momento. Voy a quitar esto por acá. Ya lo de los countables, ya los vamos a ver y los non-countable nouns. Oh, algo súper importante que quería hablar con ustedes sobre los non-countable nouns o los uncountable nouns, es de que cuando los estamos utilizando, nosotros no les ponemos plural. ¿Se dan cuenta? Porque como no se puede contar, no hay un plural de como tal. Si ya yo dijera botellas de agua o botellas de limonada, ya ahí sí yo puedo hablar en plural. Porque estoy hablando de muchas botellas. En cambio, si yo solo estoy hablando de líquido, como por ejemplo milk, yo no voy a decir milks. ¿Se dan cuenta? Porque no queda bien. O por ejemplo en español tenemos leche. No vamos a decir leches. No vamos a decir aguas. Porque son no contables. Entonces cambia si ya digo que botellas con agua. Diferente. Pero mientras tanto el elemento sea no contable, va a ir completamente en singular. Porque no tenemos una manera en ese momento de medirlo. Ya si decimos botellas, libras, mililitros, eso cambia. Pero si hablamos solo del muy elemento, queda en singular. Seguimos acá con... Vamos a ver... No, esto ya es aparte. Ok. Vamos entonces a continuar en la siguiente parte. Y aquí esto sí es lo bueno. Ok. Aquí ya. Ya comenzamos. Some and any. ¿Qué es lo que los estaba diciendo anteriormente? The general rule is that any is used for questions and negatives, while some is used for positive. ¿Qué dice aquí la teacher? Que en la regla general, any es usado para preguntas y negativos. Entonces, si yo estoy hablando de yes, we have some rice, no les voy a utilizar any. Yes, we have any rice. Porque no estaría correcto. En ese caso, any solo es utilizado para questions, preguntas y oraciones negativas. Con oraciones negativas ya sabemos que es cuando nosotros estamos hablando de que no, ¿verdad? No, we don't have any rice. No tenemos nada de arroz. ¿Qué más? Mientras que some es usado para positivo. Some es para positivo cuando ya digo yes, we have some rice. Ya utilizo some. Pero any, preguntas y oraciones negativas. Yo creo que hasta este punto ya quedó claro. Los dos, both, may be used with countable and uncountable nouns. O sea que podemos utilizar a ambos en contables y no contables. Por ejemplo, rice. ¿Se acuerdan que rice es no contable? Porque si ya digo el arroz, no voy a decir los arroces, sino que el arroz, ¿verdad? Entonces ya pregunto, do we need any rice? ¿Necesitamos qué? ¿Algo de arroz? Viene la otra persona y me dice, no, we don't need any rice. Ven, negativo. Pregunta y negativo estoy utilizando any. ¿Ya ven? ¿Pero qué sucede? Esta ya es positiva. Escuchen nada más. We have some rice in the cupboard. Tenemos que algo de arroz. ¿A dónde? En la alacena. En la alacena. Cupboard. Alacena. O armario, como ustedes lo quieran mencionar. ¿Pero qué dice? No, pues tenemos algo de arroz en la alacena. We have some rice in the cupboard. ¿Ven? Some. Ya aquí ya es positivo. Sí tenemos algo de arroz. Ahí. Entonces, ahí sí utilizamos some. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice que some may also be used for questions. Typically offers and requests. If we think the answer will be positive. Aquí ya nos está diciendo algo sobre some. ¿Qué dice? Que some lo podemos utilizar para preguntas. Típicamente ofertas o que nosotros estemos pidiendo algo. Pero principalmente tiene que ser si pensamos que la respuesta será positiva. Entonces, podemos utilizar some en preguntas. Claro que sí. Pero tenemos que estar seguros que la respuesta será positiva. Casi seguros, ¿verdad? Estamos ahí que sabemos que la respuesta será positiva. Y ya decimos no, pues. ¿Qué? Aquí tenemos un ejemplo. Would you like some wine? ¿Quisieras o te gustaría un poco de vino? Would you like some wine? ¿Te gustaría un poco de vino? Ahí ya ustedes dicen yes or no. Pero cuando ya le estoy diciendo some wine, ya estoy pensando que la otra persona me va a decir claro que sí. Y me va a aceptar el vino. Entonces, por eso estoy utilizando some in these cases. Si no estoy segura que mi pregunta va a ser positiva, entonces ya la utilizo como any. Pero si yo sé que mi pregunta va a ser positiva, que voy a tener una buena respuesta, utilizo some. Hasta aquí, guys. Aquí yo creo que ya es el momento preciso. ¿Tenemos preguntas al respecto? ¿Tenemos preguntas sobre eso? ¿O les gustaría que siguiéramos ahondando en el tema? Claro que se puede hacer. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Más todavía. Aquí ya vamos a ver un poquito. Vamos a ingresar lo que no vimos a profundidad en la anterior slide. A y an. Con un poquito de some and any. Esto es súper importante el a y an. ¿Por qué? Porque son artículos. Artículos que nos ayudan con los nouns, con los nombres. Entonces, a y an. ¿Qué vienen significando? Ambos significan uno, unas, un, hasta ahí. Es como, por ejemplo, yo les dijera un auto. Ustedes, simple y sencillamente, lo pueden traducir como a car. La diferencia entre a y an, creo que esta ustedes ya la manejan un poquito, es que a la utilizamos, la utilizamos para todos los nombres que comienzan con consonante. Si comienza con consonante como a car, ya utilizo a. Pero, utilizo an en todos los nouns que comienzan con sonido. ¿De qué? De vocal, vowel. Ya sonidos de vocales, es súper importante que nosotros utilicemos an. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? A y an. A consonante en an, vowel. Example. An apple. ¿Se dan cuenta? Creo que esto ya lo hemos visto, ¿right? An apple. Entonces, si yo tengo consonantes, a car, sin ningún problema. A laptop. ¿Qué más? Ahí ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, la imaginación. Pero, si ya yo digo an apple, necesito agregar an. ¿Ok? ¿Qué más? Puedo decir que. An que. Otra cosa que a veces nos vamos guiando por el sonido. Por ejemplo, si yo tengo an hour, ven que hour comienza con h. Pero, ¿por qué le agregué an? Porque aquí la h está silenciosa. Entonces, como el sonido que comienza después del artículo es o, entonces, si seguimos cumpliendo con el sonido de vocal. Entonces, ya puedo decir yo con total libertad, an hour. Una hora. Entonces, a is for consonants. An es para la siguiente, la siguiente palabra que comienza con sonido de vocal. Eso es súper interesante. Porque si no tiene la vocal, a veces puede tener una consonante como la h, pero tiene sonido de vocal. Y por eso cumple con el propósito. An hour. Entonces, ya habiendo visto esto, lo voy a dejar por acá. Para que lo sigamos viendo. Y ahora me voy con contables. Ahí ya, comenzamos. Ok. Para comenzar, como sabemos que los contables, los contables, si tenemos contables plurales o incontables, no vamos a utilizar a y an. ¿Por qué? Recordando lo que significan, significan un, unos. Entonces, no puedo decir un, que un carros no queda bien, ¿verdad? Así se nos escucharía en inglés. Por eso tenemos que tener cuidado. Tampoco puedo decir, que un arroz no se escucha bien. O un arroz tampoco queda bien, ¿verdad? Entonces, este artículo no va con contables plurales, no va con plurales, ni va con incontables. ¿Se dieron cuenta? Y vimos el ejemplo de contables plurales como un carros. No queda bien, ¿verdad? E incontables, que era el de un arroz. Tampoco queda bien, ¿verdad? En español no lo utilizamos, tampoco se utiliza en inglés. Por eso vemos que a y an no se utiliza en estos casos. A y an lo utilizamos con contables singular. O sea, cosas que podemos contar y que estén en singular. Ahora sí, ya dejando de lado el a y an, seguimos con el SOM, el SOM. Cuando estamos hablando de que algunas cosas, algunos autos, SOM cars, algunos autos. ¿Se dan cuenta? No puedo decir que tal vez SOM car. No, no quedaría. No puedo decir algunos autos. No queda bien. Entonces, si tenemos contables singulares, vamos a utilizar más que todo A y an. Pero si yo tengo ya contables plurales, ya tengo más de una cosa de lo mismo, ya digo SOM cars. ¿Y qué hay de incontables? Claro que lo puedo utilizar como el ejemplo de SOM milk. ¿Cómo lo traducimos al español? Algo de leche. SOM milk. SOM cars, SOM milk. SOM lo podemos utilizar con contables plurales e incontables. Lo mismo que ANY. Ahí está. Any cars, any milk. Ningún, ¿qué? Ninguno, ninguno de los autos. ¿Qué? Ninguna. Nada de leche. En este caso sería nada de leche. En este caso, sí. Nada de leche y ningún auto. En estos casos. Entonces, vemos cómo utilizamos. SOM para contables y plurales. Y más que todo para incontables. Y ANY ya es más que todo igual. De la misma manera, incontables, plurales e incontables. Cuando utilizamos estos para contables singulares como A y an. Eso sí. Ahí tenemos el cuadro. Seguimos con algunos ejemplos. Que esto ya lo vimos. SOM en ANY. ¿Cuándo los utilizamos? We use SOM in positive statements. En respuestas o oraciones positivas y afirmativas. I have some questions for you. Tengo algunas preguntas para ti. Mientras usamos ANY en negativos y pregunta. ¿Hay algo de azúcar en la jarra? Algo de azúcar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sugar? Porque sugar es incontable. No se puede contar. Entonces, ahí lo estoy usando correctamente. ¿Qué más? No tenemos ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Y tenemos we use SOM in questions when you offer or ask for something. Aquí ya tenemos lo que estuvimos hablando, ¿verdad? La excepción. Esto lo voy a hacer más pequeño. Give me a sec. Ahí está. Ok. Y lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver. Creo que por ahí va. ¿Qué más? Sí, por ahí va. Ahí ya va creciendo. Excelente. Aquí se ve mucho mejor. Entonces, vemos. We use SOM in questions when you offer or ask for something. Would you like some tea? ¿Te gustaría algo de té? Or can I have some tea? ¿Se dan cuenta? Estas dos preguntas. Te gustaría algo de té o puedo tener algo de té. En estos casos estoy dando por sentado que la respuesta que me van a dar es afirmativa. Y por eso utilizo SOM. Porque ya sé que va a ser afirmativa. Lo utilizamos en preguntas cuando sabemos que es afirmativo. Pero mientras estamos con la duda, podemos utilizar en. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo sé que viene siendo un poco confuso al inicio. No se preocupen. Esto más que todo con la práctica se va a ir puliendo y mejorando. Pero creo que hasta ahorita ha quedado un poco claro. Esperaría yo. Si no, ya saben. Me pueden interrumpir. Y ahora sí. Ya llegamos al momento de practicar. Aquí tenemos una práctica entre Sara y Kumiko. Interesante. Sara en Kumiko. O en el caso de Sarah. Ya le cambiamos ahí la pronunciación. Entonces aquí vemos que entre esta conversación vamos a tener un poquito de... ¿Qué? De platos típicos. Aquí ella nos va a hablar de algunos de sus platos típicos. Cosa que está conectada con lo que estuvimos viendo el día de ayer. Que vienen siendo como platos internacionales. Entonces esto está conectado. Vamos a ver un poquito de práctica. Y vamos a ver su traducción también. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Entonces comenzamos con Sarah en Kumiko. Sarah says, let's have breakfast together on Sunday. Vamos a tener el desayuno juntas el... ¿Qué? El domingo. Y Kumiko dice, ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Le dice, ok, ven a mi casa. Mi familia siempre tiene desayuno estilo japonés o en los domingos. Viene Sarah and dice, really? What do you have? ¿En serio? ¿Qué es lo que tienen? En Kumiko dice, we usually have fish, rice and soup. Usualmente tenemos pescado, arroz y sopa. Y Sarah dice, fish for breakfast? That's interesting. Dice pescado de desayuno. Eso es interesante. Y Kumiko continúa. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. ¿Qué le dice? A veces también tenemos ensalada. Pero siempre tenemos té verde. Y Sarah finally says, well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. ¿Qué le dice? Yo nunca he comido pes de desayuno. Pero me encanta intentar cosas nuevas. Ahí lo tenemos. Vamos a volver a repasar pronunciación para ver qué tal. Tenemos a Sarah. Let's have breakfast together on Sunday. En Kumiko says, ok, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday. Sarah, really? What do you have? Kumiko, we usually have fish, rice and soup. And Sarah continues, fish for breakfast? That's interesting. Kumiko says, sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Sarah continues. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Ahí tenemos cómo lo vamos a pronunciar. Si tenemos preguntas con respecto a traducción y pronunciación, me la pueden hacer ahorita. Y de lo contrario, me la pueden hacer cuando regresemos de las breakup rooms. ¿Qué tal? Vamos a ver, ok. Ok, and if we're ready, les voy a mandar esta captura por WhatsApp para que la puedan practicar. Para esta, para esta, para esta actividad tenemos five minutes para que puedan practicar con tiempo mientras se les envío la captura. En ese caso, chicos, si no hay preguntas, I'll see you in the breakup rooms. Click on join. Vamos uniéndonos. Vamos uniéndonos. Click on join. Eso, ya vamos por ahí. Come on, come on, you can do it. Eso, excelente. Si tenemos algún problema, ingresando, let me know. Oh, no, hubieron problemas. Ok. Voy a mandar entonces la captura. Ah, ya la mandaron. ¿Será? ¿Will it be? Ah, sí. 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 Ok, en ese caso, let's check it out. And we always have green tea. Ah, we and never eat feet for, for western, western, but delight to see new things. Ok. ¿Quién vas a hacer? Ya le llevo así conmigo. Let's have breakfast. So, ¿cómo se dice ese? Together. 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 Together on Sunday. Ah, ok. They come to my house, my family. Always has Japanese state. They come to eat fish for breakfast. They come to me. We eat rice and salt. Ah, fish for breakfast. What's interesting? Sometimes we have salt and salt, too. And we all have green tea. And we all have green tea. Tear. Tear. Ah, we'll, we'll, and never eat fish for breakfast, but it lies to three new things. ¿Qué es? Y es tu, Kumiku. Vaya. ¿Cuál te cuesta aquí? Together. Ah, ahí, este. ¿Cómo será todo? Oh no, you got me A ver, tell me Sandy dice Yapaneses Y está el style Se pronuncia seguido todo Sí, en ese caso sería Japanese style ¿Se da cuenta? Japanese style Sí, ahí está Miren, me atraparon Otra cosita que pude ver Es tratar de Seguir con try Try, intentar Es try Eso, try Ahí ya tenemos esa Diferencia que les queda muy bien Try Sí, try Excelente, ¿qué más? Breakfast, super good ¿Cómo se pronuncia? Ay, muy buena pregunta Sometimes A veces, ¿verdad? Sometimes Muy bien ¿Qué más? Creo que eso era todo Esa era la única La única que vi así Muy, muy, muy El try Pero de ahí Ambos super bien, chicos Sigan así Gracias Ahora sí, miren Solo me quedé con ustedes This time Así que nos vamos a regresar A la main session I'll see you there Oh, aquí teníamos a algunas personas Waiting Ok Welcome back Ya regresamos ¿Cómo estuvo, chicos? How was it? ¿Qué encontramos? ¿Qué nos hizo hacernos preguntas? ¿Qué atrapó nuestra atención? What caught our attention? Por ejemplo No sé si hay alguna palabra Que les gustaría repasar pronunciación O les gustaría ver traducción Este es su momento, guys La palabra Oh, interesting Sí, creo que nos comemos una E, ¿verdad? Este es el esfuerzo Interesting Prácticamente es así Interesting Sí Interesting Nos comemos la E Ok Ya sabe ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y el que yo dije Que pronuncio como sometimes Está bien Está bien Sometimes Muy bien Sometimes A veces Gracias Ahí está Sometimes Gracias No, sí, ya lo tenía You got it ¿Alguien más? ¿Dudas? Ahí que tuvimos Sometimes And interesting Buenas preguntas, chicos Ahora sí Continuamos Ya después de este break Porque yo sé que les tiré Mucha, mucha, mucha Teoría al inicio Ya aquí ya nos relajamos Ahora sí Practicamos ¿Qué es lo que vamos a practicar? ¿Cuándo usamos? A, an, some, or any Aquí ya vamos a comenzar With the practice Tenemos un texto Que lo vamos a ir leyendo juntos Y vamos a ir Ustedes me van a ir ayudando ¿Qué debemos utilizar? Pueden utilizar el micrófono Claro You can turn on your microphone If you want to Pero si no Me lo pueden escribir por el chat There's no problem Me lo escriben por el chat Yo estoy revisando ambas situaciones Así que no hay problema ¿Ok? Comenzamos Este es un ejercicio de todos Así que todos me van a leer No se preocupen Comenzamos con Voy a comenzar yo ahí Despacito We are on holiday In the south of France ¿Qué nos quiere decir? Que estamos de vacaciones En el sur South Of Francia En el sur de Francia Y para esto Quiero que la siguiente parte Me ayude a leerla Alex Sí Quiero escuchar a L. Nilsson L. Nilsson Are you there? Dice Oh Soy el lucky one Usted me va a ayudar a leer Mire hasta aquí Porque Ok Ajá Dice We are Starting In Muy bien El Nilsson Excelente Eso sí Vamos a Tratar de Relajar un poquito El Staying Staying Eso En casita Y Staying Este Staying ¿Qué significa? Nos estamos quedando Por ejemplo Si alguien le dice Stay Le está diciendo Quédate Stay Entonces en este caso Staying Quedarse Nos estamos quedando En qué? Nos dice Hotel ¿Qué debería de ser? We are staying in Hotel Nos estamos quedando En hotel ¿Qué deberíamos agregar Aquí chicos? Tell me Tell me What's going on Hotel 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 Ya me lo dijeron Bien Excelente Sé que hay confusión ¿Verdad? Aquí vimos que había confusión Pero muy 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 buena manera De reaccionar Hubo confusión ¿Por qué? Porque hotel En español Lo pronunciamos como hotel Pero en inglés Es como una jota In a hotel ¿Te dan cuenta? Ajá Hotel Entonces por eso No lo podríamos decir An hotel Sino que sería A hotel Ahí la H no es muda Ajá Exacto Eso me gustó que vieran Sí Aquí la H no es muda Aquí la H nos habla Entonces ahí Por ende Tiene que ser A Muy buena manera De relacionarlo Ok Para ser primer día Vamos bien Entonces ¿Qué más tenemos? A ver A ver Aquí me va a ayudar Lorena Aquí la tengo Pero le voy a comentar Cómo me va a ayudar Pero yo ya le ayudé Pero twice Está bien Mire Usted me va a ayudar A leer toda esta oración A usted le voy a dejar Una parte buena Pero cuando llegue acá Como no sabe Ajá Usted me va a decir ahí Como No hay nada ahí Así que usted continúe Como que si no hay nada ahí Ok We have A nice view From Our Balcony O belcon No sé cómo se pronuncia Ajá Gracias por preguntar Ok En este caso sería Balcony Está bien Está en lo correcto En Aquí cuando tenemos Un muestro Sería Our 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 Muy bien No es que aquí estamos Pero Cosa seria A todos Me encantó Y algo que sucedió Es que Lorena Automáticamente El cerebro es así ¿Sí o no? Lorena Utilizó la palabra correcta ¿Quiénes me dicen Qué palabra usó Lorena? Será We have a nice view Eso Muy bien We have a nice view Excelente Entonces Ay Pero qué le pasó A mi otro A Yo aquí lo había dejado bien What happened What happened Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ahí está Ah, es que lo borré todo Ay, qué cosas Y lo volvió a borrar Ahí está Ok, entonces tenemos A Y otra vez A Ahorita puras A Nos han salido Listo Perfecto Entonces Ok We are staying in a hotel We have a nice view From our balcony ¿Qué nos quiso decir Lorena? Tenemos una gran vista Una buena vista Nice view Desde nuestro balcón From our balcony Desde nuestro balcón Y la siguiente parte Ya vieron cómo Cómo vamos a estar leyendo ¿Verdad? Y ustedes me ayudan La siguiente parte va para Carlos Carlos Please Can you help us to read? Can see A beautiful beach Excelente No, es que aquí rapidito Se nos sale, ¿verdad? You can see A beautiful beach Excelente Tú puedes ver Una hermosa playa You can see A beautiful beach Muy bien Ahora sí Uy Otra vez Ahí está Excelente Thank you, Carlos Ahora sí Continuamos con El siguiente Ay Bueno, ya no le quito nada ahí La siguiente parte Y aquí Esta es una Larga oración Ay, ay, ay ¿Quién me ayuda Con esta larga oración? Volunteers Yo, teacher Excelente Please Go ahead On the beach On the beach There are Children playing With Ball Excelente Ahora sí, chicos Rapidito Lo dijo Rapidito Playing 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 With A ball A ball Excelente No, es que aquí Hay talento Chicos Muy bien On the beach Are some children Playing with a ball ¿Qué significa aquí? Que en la playa Hay que Algunos Niños Jugando con La pelota ¿Por qué utilizo Some children En lugar de Kids? Porque Children Ya es un grupo Un grupo Un grupo de niños Este grupo de niños O este noun Ya no lo voy a utilizar Como children Este noun De por sí Ya está en plural Por ejemplo Si yo tengo singular Yo dijera ¿Qué? Ay Child Niño Nos identificamos Si es niña o niño Child Pero si ya tengo Un grupo de niños De dos a más niños Son children Ahí ya es plural Son children Es por ejemplo Como people People Ya es plural Gente ¿Verdad? Gente Pero lo que sucede Es que no puedo utilizar People Porque de por sí El noun Ya está en plural Como decir gente Imagínense Yo digo No, pues las gentes No se escucha bien Entonces people Singular Se lee como singular Pero en realidad Es plural Porque es un grupo ¿Ok? Pero aquí Súper bien Entonces tenemos Algunos niños Jugando con ¿Qué? Una pelota A ver A ver A ver Esta está cortita ¿Quién me ayuda? Esta palabra es Sun Sunbathing 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 Entonces Aquí tenemos A gente People Que se están Sunbathing Sunbathing Sun Sombrando Bronceando Muy bien ¿Quién me va a ayudar Con esta oración? Bueno ya la leí yo Pero ¿Quién le gustaría Volverla a repetir? No ¿Verdad? Estamos esperando A la larga Ok That's fine Entonces Ayúdenme Chicos ¿Sería? Some Eso Some people Sí Si de casualidad Nosotros dijéramos No Es que ninguna persona Se estaba Se estaba ¿Qué? Sombreando Sigo con sombreando Bronceando Entonces Si dijera Ninguna persona Se estaba sombreando Ya ven Bronceando Entonces sería Any people Aren't Ajá Aren't Ahí muy bien Entonces Sunbathing Pero en este caso Como sí Está en positivo Some people Are sunbathing Very good Seguimos entonces Con esta Aquí ya tenemos La larga Yo había visto No sé Si ya se habrá arrepentido Pero yo vi a Ibania ¿Será Ibania Que nos ayuda? Yes Excellent Cuando usted quiera Eso Sure The sky is clear And there aren't any clouds Excelente Muy bien Es que eso ya lo traemos de fábrica ¿Verdad? Muy bien Any clouds ¿Por qué? Porque tenemos Aren't ¿Verdad? Quiere decir que el cielo Está claro Y no hay Ninguna ¿Qué? Ninguna Nube Ninguna Nube Entonces el cielo Está claro Y no hay Ninguna nube Y finalmente chicos It's beautiful day Ahí me lo dijeron It's a beautiful day No, pues aquí ya me demostraron Que está fácil ¿Verdad? Está fácil cuando utilizamos A, and, some, and, any ¿Verdad? Facilísimo Lo utilizamos Rapidito Y ahí lo tenemos A, and, and, some, and, any Very good Lo hicimos Excelente Ahora sí Preguntas chicos Si nos quedó Hay alguna duda Con respecto a este ejercicio Ya sabe Solo me dice Ahora sí Entramos a lo bueno Lastimosamente Ya se está acabando la clase Pero entramos a lo bueno Contable nouns ¿Se acuerdan que dijimos Que íbamos a ver Lo de los Contable nouns? Pues Aquí están Los Contable nouns Are things We can count Using numbers Que nos dijo Que los nombres contables Son cosas Que podemos contar Usando números ¿Se acuerdan que estuvimos Hablando de eso? Los que podemos contar Simple y sencillamente Con números Y ya Hay otros Que son incontables Y que necesitan Estar en un recipiente Para que Pueda cambiar ¿Verdad? Y lo podamos contar Pero de por sí Es incontable Entonces ¿Qué más tenemos? They have a singular And a plural form Que nos dice Que tienen una manera singular Y una manera plural Y eso es lo que podemos ver En el cuadro Por ejemplo Yo veo One dog Y plural Ya serían Two dogs Un perro Singular Plural Dos perros Fácil ¿Verdad? The singular form Can use The determiner Así se llaman O el artículo La manera singular Puede utilizar El artículo A Or An ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Yo digo An idea Una idea An idea ¿Ven? De manera singular Podemos utilizar An Or An If you want to ask About the quantity Of a countable noun Si quieres preguntar Sobre la cantidad De un contable You ask How many Puedes preguntar How many Combined with the plural Countable noun Entonces Aquí en estos casos Podemos preguntar How many How many dogs Are there ¿Cuántos perros Están ahí? Estamos utilizando How many Con Countables Ya vamos a ver Eso del How many Y el How much Pero el How many Es con Contables Y el How much Es con Incontables ¿Y qué Significa esto? How many Viene significando Cuantos Cuanto Cuantos Lo mismo Que how much Pero qué es lo que cambia Cuando lo utilizamos Entonces How many Cuantos Cuantos perros Habían ahí En cambio How much Es más como Cuanto Cuanto dinero Necesitas How much money Do you need Si se dan cuenta Si se dan cuenta Dinero de por sí No lo podemos contar No podemos decir Tengo un dinero Dos dineros Tres dineros No Entonces dinero Es Incontable Y por eso Yo le diría a alguien Cuando le estoy preguntando Cuanto dinero Cuanto dinero Necesitas How much Money Do you need Pero como ahorita Estamos en los contables How many How many Horses Do you have Cuantos Caballos Tienes ¿Lo ven? Y nos dice Que lo combinamos Con el plural Siempre lo vamos a Combinar con el plural De la manera Contable ¿Por qué? Porque esto lo utilizamos Para preguntar Para preguntar ¿Cuántos? Y más que todo Para preguntar La cantidad About the quantity ¿Ok? Continuamos entonces Ahora pasamos A lo divertido Uncountable nouns Uncountable nouns Are for the things That we cannot count With numbers Son para las cosas Que no podemos contar Con números They may be The names For abstract ideas Que nos dice Que podrían ser Incluso Los nombres De ideas abstractas ¿Qué son las ideas abstractas? Todos los conocemos Como el amor El miedo ¿Qué más? ¿No tengo alguna otra idea Abstrapta por aquí? No Entonces ¿Cómo el amor y el miedo? Son ideas No puedo contar Un amor Dos amores Tres amores Bueno Prácticamente Hasta cierto punto Si lo pongo así Como amores Sí Pero un miedo Dos miedos Tres miedos Ahí sí me quedo mejor Entonces Ideas abstractas No se pueden contar ¿Y qué más les iba a decir? Cantidades De objetos físicos Que son muy pequeños Qualities Or For physical objects That are too small Que son muy pequeños Or To amor Amorphous Amorphous Prácticamente es la misma palabra En español ¿Verdad? Amorphous To be counted Liquids Powders En gases O sea Todo lo líquido Los polvos Y los gases Etcétera O sea Que son muy pequeños Como lo estuvimos mencionando En líquidos Como los jugos Aguas Etcétera Powders Como incluso La harina Los arroces El arroz Prácticamente Mejor dicho Y los ¿Qué más? Frijoles Etcétera Entonces Gases Prácticamente No podemos contarlos Entonces Escas Uncountable nouns Are used With a singular verb Los nombres contables Son utilizados Con un verbo singular Ya lo vamos a ver They usually Do not have A plural form Usualmente No tienen una ¿Qué? Una forma plural A veces la tienen Pero usualmente No La mayoría de ellos No tienen una forma plural Por eso es que yo Después tomé El fear El miedo Como ejemplo Porque me quedaba Mejor Ahí está Entonces tenemos Unos ejemplos Tea Sugar Water Air Los gases ¿Verdad? El aire No lo podemos contar Incluso Incluso ni siquiera Lo podemos ver Entonces ahí está Es incontable Rise Knowledge El conocimiento Tampoco lo podemos contar Beauty La belleza No se puede contar Entre los ejemplos Entre los ejemplos ¿Verdad? Fear Love Money El dinero Como les conté Dólares Claro que así Los podemos contar Pero el dinero No Research Investigación Safety Seguridad Evidence Evidencia También ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Oh Anger Esto es como ¿Cómo se llama? Como enojo Anger Prácticamente es un estado De ánimo Los estados De ánimo No lo podemos contar Entonces ahí Se convierten En incontables Y aquí vemos Otros ejemplos De contables E incontables Como lo que tenemos Como los Buns Burgers Sandwiches Como estuvimos hablando ¿Qué más? Sausages Fries And Cookies Pues las galletas ¿Verdad? También las crackers Como estuvimos hablando Son completamente Contables Yo digo una galleta ¿Qué más? Una papa frita Normal Una hamburguesa Claro que las puedo contar Fácil ¿Verdad? Pero Ya cambia Cuando nos vamos A los Uncountables En donde ya tenemos Bread El pan Es incontable Butter Ya la mantequilla ¿Qué más? Cheese El queso Nunca me hubiera imaginado Eso Que el cheese En unas ocasiones Pues no lo podemos contar Se dan cuenta A veces nosotros Llegamos Deme una libra De queso Ya estamos hablando De libras Cheese ¿Qué más? Cereal 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 También tenemos Chocolate El cereal No lo podemos No lo podemos contar El chocolate Tampoco lo podemos contar Mustard Mustard ¿Qué es el Mustard? Ahí lo podemos ver Como está en el dibujo Que es la mostaza Mustard Mustard Si se dan cuenta A veces es como Semilíquida Entonces tampoco Se puede contar A menos que la tengamos En un recipiente La sal ¿Cómo vamos a contar La sal? Lo mismo que en el azúcar Si queremos pronunciar sal No lo vamos a decir Tan así Tenemos que pronunciar La T Salt Salt De esa manera Salt Ahora sí chicos Antes de terminar Porque lastimosamente Se nos ha ido La hora volando Guys Tell me Do you have any questions Related to this topic Or maybe to the last topic Estuvimos cubriendo Dos temas El día de hoy Tell me Do you have any questions Si todavía A ver Alberto A lot of También puede ser cantidad Muy buena pregunta El a lot of ¿Verdad? A lot of El a lot of Se utiliza mucho Como el some Y el any En el a lot of Es mucho de algo Mucho de algo Entonces yo puedo decir A lot of ¿Qué? A lot of money Mucho dinero También puedo decir A lot of people Había mucha gente ¿Verdad? Mucha gente A lot of people ¿Qué más? También lo puedo utilizar De manera Con los contables Puedo decir A lot of ¿Qué? A lot of Persons Uy Persons También Pero más que todo Lo vamos a utilizar Con los incontables Claro que sí Entonces A lot of Mucho de algo Muy buena pregunta Alberto Creo que lo vamos A profundizar También ese Me gustaría Que lo viéramos Más a fondo El a lot of Creo que se utiliza Mucho Y es necesario Que lo manejemos Gracias Alberto Por la idea Entonces Vamos a ver ¿Any other questions Antes de irnos? Veo que no Ok En ese caso No se preocupen El día de mañana Vamos a seguir Con los Contable And uncountable Nouns Necesitamos ahí Tenerlo todo Súper 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 Bien Para que podamos Responder la plataforma Con total Seguridad Entonces Guys En ese caso Thank you For being here Gracias por estar aquí En la clase Conmigo Gracias por ayudarme También And I'll see you Tomorrow Wednesday Right So Have a happy day And see you tomorrow Bye Thank you Bye Bye Bye